Y vamos a hacer referencia ahora a lo que fue la finalización del mes de mayo. Estamos transitando recién las primeras horas de junio, pero obviamente todos estamos mirando a ver lo que fue, cuál va a ser el índice inflacionario y cómo fue a medida que íbamos a comprar alimentos, el aumento, la sorpresa que hemos ido teniendo, porque observamos que lamentablemente mayo fue un nuevo mes en donde el aumento de los alimentos ha ido acompañando a ese número que se estima, según las consultoras privadas, de una inflación entre el 5 y 5,5% en el mes de mayo. Germán Romero está en contacto con nosotros, Centro de Almaceneros de Córdoba. Hola Germán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, Mariano, gusto en saludarte y saludar a los televidentes. Bueno, qué situación la que estamos viviendo, porque uno siempre comienza el mes con la esperanza de decir, bueno, este mes ojalá que los alimentos en cuanto a los aumentos nos den un respiro. Lamentablemente es así, Mariano, no nos dan respiro, todos los meses tenemos porcentajes similares en lo que es inflación, impulsado principalmente, tal lo referenciaba recién vos, por los alimentos. Digamos, mayo no ha sido la excepción, nosotros hicimos dos mediciones, una a mediados de mayo, donde los alimentos iban escalando un 3,3%, todavía no tenemos finalizado el informe, pero entendemos que el subalimento estaría más cerca del 5%, más abajo, más cerca del 5%, digamos, pero no para alegrarse, no podemos hablar de una desaceleración de la inflación con los porcentajes que son centésimas, lo que ha variado entre abril y mayo, si lo comparamos con marzo quizás sí, pero digamos, Argentina necesita que bajar 2, 3, 4 puntos la inflación por lo menos. ¿Y cuáles son aquellos alimentos, si es que hay algunos, no?, que han aumentado un poco más en mayo que otros? Bueno, lo hizo el aceite, el aceite tenemos severos problemas en la reposición, más allá de lo que es el mercado internacional, ya ha conocido el tema del conflicto Rusia-Ucrania, que afecta, no al abastecimiento, porque Argentina es gran productora del aceite de girasol, pero está faltando todos los aceites, tuvo un incremento aproximado entre el 12 y 13%, los farináceos derivados de las harinas han tenido un aumento cercano al 10%, 20%, 25% casi en fideos, lo que es la harina de maíz, la polenta, tuvo otro fortísimo incremento cercano al 30%, bueno, después el acto de la harina suba de 7, 12%, se movió todo, Mariano, con toda sinceridad, se movió mucho, he referenciado lo que recuerdo con la envergadura, ha sido la suba, digamos, pero todos los productos alimenticios siguen subiendo, todos los días, todos los meses, es preocupante. Es que lamentablemente, Germán, lamentablemente cuando decimos aumento, yo te pregunto por algunos puntuales, voy a decir, bueno, he referenciado a algunos que han subido con un número muy importante, pero han subido todos, lo que pasa es que, claro, algunos son con subas, como vos decías, ¿no?, del 7, 8%. A ver si hemos perdido la comunicación, ahí. Ahí escucho, ahí escucho, vean. Sí, te decía, Germán, que todo ha subido, lamentablemente algunos han subido mucho, pero que en realidad subió todo. Lo que pasa, Mariano, Diego, nosotros estamos referenciando los productos de la canasta básica alimentaria y nos centramos en 57 artículos, pero si tenemos que hablar de más de 1.000 artículos, digamos, vamos más allá de lo que nos está contemplando en la canasta básica, tenemos, bueno, el café es mínimo, es hubiera otros productos que no fueron parte de la canasta básica alimentaria, pero que, actualmente, las familias también consumen. Todos los productos han tenido fortísimos incrementos, lamentablemente lo ha tenido alimento y lo ha tenido alimentaria y calzado, ha sido uno de los rubros, que seguramente, cuando sale el informe de nuestro departamento de estadística y tendencia, lo vamos a ver, pero ha sido uno de los rubros, y también ha tenido alta incidencia en inflación. Obviamente que subieron combustible, cuotas de colegios escolares, transporte escolar, transporte público, en fin. Sí, 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 se vienen los aumentos ahora en este mes de junio. Germán, te pregunto por el tema de las ventas. Hemos observado que, después de mucho tiempo, las ventas en super han decaído. ¿Cómo fue en los almacenes? También, también han tenido una merma, una baja interanual de un 4% aproximadamente, lo cual, digamos, es preocupante porque estamos hablando de alimentos, ¿sí? Cuando hablamos de indumentaria, calzado y muchos otros artículos, no hay norma tampoco, pero digo, una vez que se empieza a afectar los comercios de proximidad, que es donde la gente mayormente recurre, sobre todo en épocas donde el poder adquisitivo cae. Digamos, habitualmente nosotros, nuestro sector, el sector que representamos, gana clientes. A pesar de eso, bajar un 4% en este sector, indudablemente, habla de que hay una gran pérdida del poder adquisitivo. ¿Se puede hablar con Han o todavía no, con el nuevo ministro, con el nuevo secretario? La verdad es que todavía no hemos solicitado audiencia, vamos a dejar que se acomode a ver en sus primeros días y seguramente la semana próxima, lunes o martes, estaremos solicitando una audiencia a ver si tenemos mejor suerte que con el saliente secretario Félez. Germán, muchísimas gracias, como siempre. A ustedes, por favor. Hasta luego, un abrazo.